Oye, pero aparte del tema del sonido, que si estoy de acuerdo, al menos desde mi lectura en el metal, pues algo que puede diferenciar quizás es alguna distorsión o vaya, cosas muy ligeras, pero la esencia del metal creo que siempre es la misma en ese sentido, pero las letras es algo que si han evolucionado también, ¿no? ¿Cómo ha sido el tratamiento de las letras alrededor de estos años? Fíjate que en el primer disco de Muerto en la Cruz, el resto de la banda, bueno, todos escribíamos, ¿no? Cuando íbamos a grabar el disco todos hicimos letras, ¿no? Al final de cuentas se decidió que se usaran las mejores o las que tenían pues un carácter diferente, había algún mensaje en ellas, ¿no? Entonces, cuando salió el disco, fue muy bien recibido, lo hicimos el siguiente disco que se llamó Sepelio en el Mar, y en ese periodo me di cuenta de que la gente realmente leía y estaba interesado en las letras, y a partir de ahí me dediqué a, pues a tener un progreso en este departamento, ya que era lo que se me había permitido realizar dentro de la banda, y bueno, cada vez que hacemos una nueva grabación, pues yo trato de tener algo diferente, de ofrecer algo, ¿no? Y también Juan, que es el que escribe casi la mayoría de la música, este, también él está tratando, le digo, mira, yo tengo esta idea, ¿cómo ves? Y entonces, ah, mira, yo necesito un ritmo más o menos así para que acá entre, ¿no? Ya está. Entonces hemos logrado hacer una mancuerna maravillosa porque generalmente cuando componemos él llega ya con la canción prácticamente terminada, ¿no? Entonces la grabamos ahora que tenemos oportunidad de grabar en el celular y todo esto, me llevo la música y allá en casa me pongo a escucharla, después de oírla y ver para dónde va o qué pretende, qué te está pidiendo la música y me engancho y digo, no, pues por aquí es, ¿no? Y ya. Oye, ahora, Lorenzo, pues ustedes, su carrera no ha sido fácil en muchos sentidos, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que ha sido el reto más difícil de llevar a Transmetal a lo largo de todos estos años? Sí, realmente ha sido muy difícil, pero también hemos tenido muchos premios, ¿no? Claro. Muchos premios, mucho goce. Estar allá arriba del escenario es un verdadero goce, ¿no? Puedes ver cómo humea a la gente, ¿no? De arriba hacia allá ves cómo humean las cabezas, las manos y es hermoso ver eso.